¿Tenemos que simplemente simular el algoritmo que está en el libro? No, no. Tienen que, del simulador, escoger una topología y escoger métrica. Ustedes resolver a pulso y contrastar con el resultado del simulador. ¿La métrica puede ser cualquiera? ¿Cuántos modos, saltos, distancia? En el vector distancia, ustedes tienen topologías fijas en el simulador. Pueden escoger de 4 o 5 topologías fijas. Y en toda esa topología pueden escoger 4 o 5 métricas diferentes. Entonces, ustedes le ponen la que quieran. Se supone que no tiene que coincidir entre ustedes. Y con una topología creada por ustedes y una métrica escogida por ustedes, perdón, tienen que utilizar un nodo que al menos tenga 3 vecinos, les he dicho, si no recuerdo mal. Ya, gracias. ¿Qué más? Buenos días, ingeniero. Sobre el ejercicio que hay en la parte de atrás del libro, en resolución de ejercicios, en la cuarta actualización del salto L al A, esta tenía una duda, porque en el libro dice 22, y hay un menor corto salto de 16. Tal vez entonces en la quinta podría ser eso. ¿Estás viendo? Estoy compartido. ¿Se ve? Sí, sí, en el cuarto, cuarta actualización y en la quinta actualización tengo la duda. ¿En la cuarta de 5.1.2? ¿En la cuarta actualización? Claro, pero ¿de qué ejercicio? Salto. Sí, de ese, del 5.1.2. ¿El cuarto salto? Sí, el de L a A. ¿L? ¿Aquí? No, de L en el nodo vecino sería. ¿L nodos vecinos? En la página siguiente está. En la página siguiente hay uno más. Ese L a A 22, esa duda tengo, no, ¿cómo es? ¿Por qué saldría 22? Disculpe. 22, estamos hablando de L a A, a ver, veamos, con cuatro saltos, ¿no? ¿De aquí? Sí. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, es mucho. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo sumamos? 10 más 4, 14. Más 6, 20. Y aquí tenemos 8, creo, ¿no? 9. 9, entonces sería 29. Otra que busquemos con cuatro saltos. 1, 2, 3, 4, 5, ya sería así. 1, 2, 3, no, no hay otra con 4, creo, ¿no? 1, 2, 3. Sería con 3. Sí, claro, pero estamos hablando con 4 y sería un valor mayor. Sí, sería 29 en todo caso, si fuese con cuatro saltos. Estamos con cuatro saltos, entonces había que actualizar. Este valor sería 29. 29 más 9 nos da 38. Es mucho mayor a 7. Entonces se va a escoger 7. Está bien, y él... Se va a escoger la menor. Sí, el menor, pero sería... ¿no sería 16 en G? ¿Dónde? ¿De cuál? En el mismo, de L, A. No, no. Pero sería con tres saltos. Esto es lo que es... Entonces, tres saltos teníamos que ir aquí. L con tres saltos debería haberse conseguido aquí ya. Aquí ya debería estar ese valor. Con tres saltos. Veamos la topología. Veamos, ¿no? Tiene con tres saltos. Uno, dos, tres. Esta sería. Tres más uno, ocho. Más trece sería veintiuno. ¿No? Sí. Entonces aquí debería haber veintiuno. Veintiuno más nueve es mayor que por J. Tres más cuatro. Pues está escogiendo tres más cuatro. Sí, ok. Aquí debería haber un valor. Ah, bueno. En ese caso, ¿no sería mejor escogerle, digamos, de L a H, de H a J y de J a A para tres saltos? No, no. Serían nueve más. Que tú quieras. O sea, aquí, ¿de dónde? De L a A. ¿Dónde dices? Sí, a H, nueve, a J, trece y de J a A, dieciséis. Sí, está bien. Dieciséis sería. Sería ese valor de dieciséis. Siempre tienen que buscar las diferentes opciones con esa cantidad de saltos. Sí, esa. Justo sería, en vez del veintidós, sería dieciséis. Ajá. En el cuarto salto. Sí. Y en el mismo caso del último, la quinta actualización, todas las del L estarían, están aumentadas con un valor. Se están aumentando. En toditas. Ya. Sería un número menos, serían de toditas. Ya. La cosa es que no haya afectado a la tabla de H. Eso es importante, ¿no? Ah, sí, sí, se sigue, se sigue manteniendo. Sí, no se ha afectado mucho con nada. Pero si se han dado cuenta que hay un error aquí, está bien, corríjalo. La idea, justamente, es que tengan la forma de resolver el ejercicio y que puedan comparar. Ah, está bien. Está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Algo más? Inge, ¿sí se sigue? No se cuenta desde el nodo que se busca, desde el H. Desde ahí no serían cuatro saltos. O estoy mal. Esa parte no entiende bien. Porque hace rato han encontrado DL y eran tres saltos, pero de este H sería, con eso ya serían cuatro. Sí, está bien, o sea, se va jugando, a ver, aquí donde estamos, aquí, por ejemplo, empezaremos. Cuando es con un salto, es decir, llegas a los vecinos. Cuando es dos saltos, ya se cuenta, dos saltos, obviamente, hasta H, pero de lo que los vecinos están reportando. Entonces, para los vecinos es un salto, solamente. Dos saltos se cumple hasta H. ¿Entienden? Todo esto es de un salto. Si bien aquí dice dos saltos, es dos saltos desde H. Para el vecino sigue siendo un salto. Un salto para el vecino, más H, dos saltos. Lo mismo aquí. Para los vecinos son dos saltos, pero desde H serían tres. Entonces, esto se cuenta dos. Aquí, cuando dice cuatro, esto desde los vecinos son tres. Por eso su compañero decía, aquí debería decir dieciséis en vez de veintidós, porque con tres saltos se consigue dieciséis, no veintidós. Eso está bien. Entonces, no confundan lo que está aquí adelante, ¿no? Esto es cuatro saltos desde H, pero para los vecinos es un salto menos. Luego le sumamos este valor nosotros y es nuestro cuarto salto. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene una práctica, les decía, para el día lunes que tiene que ver con el estado de enlace. Es mucho más fácil el estado de enlace que el vector distancia, no en el sentido del algoritmo, sino en la forma de resolver. Porque con vector distancia tenemos que añadir las tablas de nuestros vecinos y ponernos un salto, dos saltos, tres saltos, etc. Mientras que en vector distancia simplemente manejamos una matriz y los alcances que van en función del nodo que hemos elegido en el paso anterior. Entonces, es una forma más simple de resolver y tiene el mismo resultado. Es más eficiente el estado de enlace. Pero para esa práctica ustedes tienen que utilizar el simulador que les permita representar una topología. Ya saben que tienen que dibujar la topología. El primer nodo que dibujen es A. Siempre va a partir de ese punto, así que ya no pueden escoger otro nodo como en el caso del simulador de vector distancia. Entonces, el primer clic que hagan va a ser el nodo origen, de donde se origine la tabla. En todo caso, el algoritmo o el simulador nos muestra el árbol de expansión. No nos muestra la tabla. Entonces, ustedes hacen la tabla y en función de la tabla tienen que corroborar el árbol de expansión. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más? Inge, esa tabla que tienen los routers solamente es para conectar routers? Sí. O sea, aquí nos olvidamos de los switches, ¿verdad? Sí, sí, los switches no. Los switches si bien tienen dirección MAC, los routers están a nivel de capa de red, capa 3. Entonces, el switch no tiene dirección IP, tiene dirección MAC. Por lo tanto, no puede ser parte de la capa de red. En los routers solamente van a aparecer IPs. Aquí, si bien en el ejercicio ponemos nodo A, nodo AB, etcétera, para llegar de un router a otro le estamos poniendo un nombre. En la práctica, en las tablas no tiene un nombre, tiene un IP. Pero para entender el algoritmo no necesitamos colocar el IP, necesitamos colocar un nombre. Ustedes tienen que entender que en la práctica la tabla no está llenada por nombres, sino por direcciones IP, destinos a los cuales vamos a llegar. ¿Qué más? Existen switches de capa 3, a los cuales se les puede asociar un IP. Estos switches de capa 3 vienen a ser ya un encaminamiento jerárquico, si quieren. Porque, no me acuerdo si hemos hablado en el tema respectivo, los switches se pueden colocar, se acuerdan en cascada o se puede manejar en árbol. Entonces, supongamos que tengamos un árbol, la raíz invertida, arriba está la raíz. Entonces, los switches de arriba son los switches de núcleo o de distribución. Y por debajo están los switches de acceso. Y recién las computadoras están conectadas a los switches de acceso. Entonces, se crea una especie de árbol invertido para que arriba solamente se manejen switches de distribución o de núcleo. Estos switches de distribución o de núcleo normalmente son switches capa 3. Que se conectan con los routers y permiten encaminamiento. Los switches capa 3 permiten hacer routing, tal como estamos viendo en routers ahora. La diferencia está en que los switches capa 3 hacen routing por hardware. Y los routers hacen routing por software. Esa es la diferencia entre switches capa 3 y routers. ¿Está claro? ¿Qué más? ¿Dudas? En la diapositiva les estoy mostrando una resolución como ustedes tienen que hacer. Dibujan una topología cualquiera, colocan las métricas. En el estado de enlace tienen que colocar las métricas y no se puede escoger. El primer nodo A es el marcado por el que va a establecerse el árbol de expansión. Entonces, el árbol de encaminamiento, si quieren. Ustedes hacen la matriz, resuelven y en función de esto dibujan el árbol de encaminamiento, como está aquí. Y este tiene que corroborarse con el simulador. En el simulador tiene que aparecer exactamente lo mismo. Pintado con amarillos, con rojos, como está el simulador. Entonces, esa es la forma de corroborar el resultado de nuestra tabla. Ustedes tienen que dibujarla, hacerla. ¿Dudas? Bueno, si no hay más dudas, entonces voy a dejar de grabar para poder subir luego el video. Pues... ¡Felicidades! Gracias. Gracias.